Pero cowboy, yo te veo haciendo video de Nueva York, pero ven acá, y es que allá no hay playa, estamos en verano cowboy. Muy dura el agua, jejeje. Esta es la estación del tren, aquí mi gente, aquí tienen su tiendita, donde venden souvenirs. Por si acaso te no traes el traje de baño, y aquí está la estación de policía, que está aquí mismo, en la estación del tren. Bien grande, mi gente, que es esta estación del tren. Y aquí de Conia Island. Así que, vamos allá, mi gente, vamos allá, vamos allá, vamos a ver qué es la que hay por la playa. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos en Conia Island, mi gente. Este es un lugar, es una sala de juego ahí. Mi gente, este es un lugar que si usted va a visitar Nueva York, si usted llega en verano, este es un lugar que en su lista tiene que estar en los top 5 de lugares. Si usted va a visitar, si usted va a visitar aquí, en la ciudad de Nueva York. Esta área, aquí de Conia Island, tiene su playa y tiene un parque de atracciones, bastante grande mi gente. Bien icónico, de aquí de la ciudad de Nueva York. Un recorrido. Aquí tiene todo tipo de atracciones, mi gente. Aquí tiene todo tipo de atracciones. Yo, miren la. The Wonder Wheel, allá. Ahí, 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 ahí. The Wonder Wheel. Allí, ahí, ahí, ahí. Aquí está la área de ustedes. Y aquí están Ay Dios mío, que gratos recuerdo Esto mi gente Que gratos recuerdo Los carritos chocones Este es un sitio Que usted tiene que venir aquí Con la familia Y usted se pasa el día entero Aquí mi gente Muy duro Muy duro Miren la gente allá Señores miren esa estrella Esa estrella es bastante Grande mi gente, yo ahí No me monto Eso es Eso es Yo no había visto una estrella Tan grande así mi gente Mira, mira, mira Mira como hacen los carritos Los carritos son como una Como una montaña rusa Por dentro Ay no, ay no Y aquí la casa del terror Esto aquí es el terror Esto aquí es el terror Yo puedo venir Y entrarse ahí No olviden de smile Seipu Miren la estrella Eso es inmenso Allá arriba Yo no me monto Ahí Yo no me monto Ahí Esto es lo que se le llama El boardwalk 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 Muy famosa Esta área Aquí en las fotos Los niños Mira esos manganzones Ahí montados Eso dos manganzonas Mira eso, mira eso Dios mío Cuánto tiempo Que no venía yo A un parque de atracciones Bueno, ayer ese domingo Me hizo el hijo mío Montarme en una vaina de esas Y una cosa Mi gente Aquí Vaina de comer Es lo que más hay Bueno mi gente Y aquí estamos En lo que es El icónico Boardwalk Lo que ustedes ven ahí En la En las fotos De Connie Island Muy duro esto Aquí mi gente Eso sí que hoy Esto está Lleno de gente Esto está lleno de gente Y decidí venir A mostrarles Que nosotros tenemos Una playa Aquí mi gente Tenemos mucha playa En Nueva York Lo que pasa Que obviamente Son tres meses Son tres meses De calor Nada más mi gente Pero eso sí Que la gente Lo aprovecha Al más Y esto aquí está Bien duro Bien duro Vamos allá mi gente Que voy Vamos para la playa Vamos para la playa Vamos para la playa Y aquí Y aquí El área de Boardwalk Aquí usted camina Toda la playa Mi gente Toda la playa Aquí tenemos Allá tenemos La playa Mi gente Allá Y de este lado Tenemos lo que es El parque de atracciones Luna Games Y el parque Se llama Luna Park Luna Park Miren eso allá Arriba Miren eso allá Ustedes se atreven A montarse Allá arriba Miren eso Miren eso Yo no me subo ahí Yo me hubiese podido Haber subido Antes Pero ya no Es la fila de gente Para subir Esta atracción Aquí Esa se mete Se mete ahí En el agua Esa 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 Atracción Ahí Muy dura Tresher Stone Express Tresher 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 Y aquí mi gente, tenemos este, este paquillo aquí, hey mi gente de Puerto Rico, Puerto Rico. Y aquí mi gente, por aquí nosotros entramos, derechito allá, hacia el agua. Allá tenemos la playa mi gente, muy duro, muy duro. Miren la playa aquí mi gente, lo único es que esa agua mi gente, fría con cojones. Esto es la playa de Nueva York. Eso. El Bachatu. Por allá andan unos dominicanos, por allá abajo. Es donde salió la música. Aquí estamos dándole un recorrido por lo que es la playa de Nueva York. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Mira, allá tenemos la gente aquí bañándose. Yo. Muy duro, muy duro. Seguimos rodando por aquí. Mira ahí la morena. Amores. Ay. 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 El pasillo. Bien chévere te lleva a Tayata. Dentro del agua. Ya. Dentro del agua. . . . . Esas cametas ahí que tú te acuestas. Te acuestas ahí a coger sol. muy duro, muy duro aquí la gente viene a pescar esto aquí es para pescar muy duro esta área aquí para tirarlo al suelo a los que les gusta la pesca vienen aquí mi gente también aquí vienen en toda la temporada la gente que les gusta la pesca viene aquí y desde aquí mi gente ustedes ven la playa estamos en medio y aquí se ve toda la playa entonces miren es el puente que yo camine para acá muy duro muy duro muy duro aquí están firmando árboles aquí eso y aquí está el fondo vamos a llegar hasta allá esto aquí es el mar esto está bien profundo para acá viene la gente a pescar yo me acuerdo la vez que fui yo a pescar a mano con unos amiguitos me dijeron nos dijeron una pena nos fuimos en la mañana dije a pescar para el mar y llegamos como a las ocho de la noche a la casa tres tigueritos teníamos como algunos trece doce años ay dios mío que pela y aquí estamos ya mi gente en la en la orilla ya aquí todo lo que están aquí son pescadores todo lo que están aquí son los pescadores ahora hay la gente tirándolo al suelo muy duro muy duro seguimos mi gente vamos ahora a adentrarnos en lo que es la playilla y aquí estas son las áreas de los baños la gente que entra aquí está hace la sal vamos entrando para allá a darle un tour a los tigres a los gánteres que yo sé que los gánteres quieren ver la verdad es enseñar no hay nada de caballito enséñanos la grasa vayan viendo grasa ahí vayan viendo grasa ahí para que no se quejen y miren lo que hay aquí mi gente bien chévere porque así no me jodos miren esto que es chévere para uno caminar hasta allá abajo allá está toda la gente mi gente con sus sombrillas eso sí eso sí que esta playa mi gente no tiene mate de coco ahí es que nos la robamos nosotros allá en nuestros países con la mate de coco la mate de coco para el sol aquí usted tiene que traer su su vaina y nada bueno nos vamos a tener que meter mi gente por el por la arena nos vamos a tener que meter porque es que para enseñarle un chin a la orilla del agua muy duro mucha gente que hay mi gente mucha gente que hay ok aquí la arena está un poco duro que se puede caminar el agua muy duro muy duro y se llevó por aquí caminando en la playa de Nueva York lo único que la arena es un poco oscura la arena esa es la que es ahí la rovita la rovita la rovita está descriento el agua le acerpo el agua miren el agua mi gente que chévere el agua muy duro el agua muy duro el agua muy duro el agua muy duro la rovita la rovita también hay la rovita es se y por la hoy a los tigres no se me quiten que voy a darle un paneo que voy y vacanería hoy yo me voy a censurar el vídeo hay hoy pero yo no sabía que aquí era así la vaina yo no sabía que aquí era así la vaina esta playa es bien grande bien, bien grande las griñitas soleándose las soleadas muy duro muy duro esto me acuerda esto me ha perdido unos videos que yo estaba viendo de allá de Invisia España vete de aquí nosotros vamos para Miami en la semana que viene para los Miami no se pueden quejar ustedes aquí les estamos enseñando las playas de los Nueva York los Nueva York los Nueva York los Nueva York lo que yo no me voy a bañar esa agua es demasiado fría eso es lo único que no me gusta mi gente de la playa es que que el agua es helada que el agua es helada que el agua es helada la cerveza es helada que el agua es helada vamos a meterla por aquí porque esto está bien grande aquí veo la cosita de caminar para que ustedes vean mi gente que nada más no es nieve aquí nada más no es nieve que en los nuevos ayer eso llega hasta allá lejísimos eso sí tiene que esta playa es bastante grande y aquí volvemos a la caminata aquí está esto para que puedan caminar mejor muy duro y yo gracias a dios viene con esta gorrita por poco y venía sin gorra mi gente y yo le voy a ser sincero yo no soy amante al sol el sol y yo no somos amigos mi gente no somos amigos el sol y yo así que vamos a seguir con el recorrido mi gente allá ven la playa el cowboy en la playa se debe la sección es muy dura ¿yeah? no tengo Kings Möst no no no君 no Uh, No 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 lu over no 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 pero MAC extraigo vale o que no е PETER no, es кор blah no tenemos que beber cuando hem hacia aquí seguimos mi gente por aquí por la playa de cony island es un hombre ¡Ey! ¡Such! ¡Ey! ¡Ey! A mi gente, aquí estamos en el solazo Yo para serles sinceros Yo no soy muy amante del sol Mi gente, eso sí, que estoy aquí Esto es comida y comida que hay aquí Comida y comida Pero no hay que aguantarse Hay que aguantarse Hay que aguantarse, cabrón No, mi gente Denle ahí a suscribirse Si son nuevos en este canal No olviden darle like al video, mi gente Para que les salga cada vez que yo suba un contenido En este su canal, el Cowboy TV Y seguimos creciendo, mi gente Y eso es gracias al apoyo de todos ustedes Así que vamos a seguir con el recorrido de aquí Y allá, mi gente Está el restaurante de Nathan Este es el principal Aquí es que hace, mi gente La competencia Aquí es que hacen la competencia En verdad, en verdad Bueno, es ahora En la semana que viene Es la competencia de Comiendo Jotó Bebiéndose galones de jugo Y vainas El 4 de julio es que la hacen Obviamente voy a estar en Miami No voy a poder venir Se va a tener que quedar Ese contenido para el año que viene Pero Vamos a ir a ver El 4 de julio Allá de Miami Así que Seguimos, mi gente Y Hasta aquí el video de hoy, mi gente Espero que les haya gustado Desde aquí Desde la playa de Coney Island En Brooklyn Se despide de ustedes El Cowboy TV Mi gente Denle like Al contenido Si son nuevos No olviden suscribirse, mi gente Porque de aquí Nos vamos para Miami Nos vamos para allá Para Miami Así que Suscríbanse Para que no se pierdan La serie de videos Que voy a hacer En Miami Esta próxima semana Así que ya ustedes saben, mi gente Esto está duro, duro, duro Yo ahora voy a ver que hago Acá voy Detrás de cámara Miren Suscríbanse Háganse miembro del canal Que le voy a empezar A tirar uno detrás de cámara Los detrás de cámara Para los miembros del canal Así que Háganse miembro, mi gente Nos vemos en la próxima Con otro video más Del Cowboy TV